Imagínate estar en un campo nazi como fotógrafo. Un día tratas de difundir unas fotografías que podrían cambiar las cosas o perder la vida en el intento. Hola guerreros y guerreros de la vida, yo soy Juan y el día de hoy les traigo el resumen de El fotógrafo de Mauthausen. Suscríbete si quieres que traiga más películas de Netflix. Y aún así es. La historia comienza mostrándonos a un padre junto a su hijo entrando a los muros de Mauthausen. En el sitio los apresuran para que se despojen de sus pertenencias. En el sitio están los capos, que son presos pero que hacen el papel de carceleros. Luego de esto los hacen formar afuera, mientras Paul Ricken les toma una fotografía. Él es el encargado del registro de identificación en el sitio. Llega un carro y conocemos al director de este sitio. Escoge a algunos de los presos y entre estos al padre del niño. Los van a trasladar a otro sitio. La persona encargada de entregar la ropa le da su armónica escondida en esta. Cuando el niño tiene su ropa llega a donde está el fotógrafo. Hablan un poco y mientras le acomoda el triángulo azul, le comunica que eso los identifica como españoles. Él le pregunta a dónde llevaron a su padre. El fotógrafo le responde que lo llevaron a Gusen. Le dice que es un buen sitio y que lo cuidarán las enfermeras. Por cierto, el niño se llama Anselmo y el fotógrafo Frances Vox. Pero le iremos Franz. Cuando el niño se va, su compañero Balbuena le dice que nadie regresa con vida de Gusen. Pero él solo quería darle algo de esperanza al niño. Luego Franz está trabajando en las fotografías junto a Paul. Este señor está muy conforme con el trabajo que hace. Terminan y Franz se va a la carpintería a buscar unos zapatos. Después de comprarlos, se los entrega a Balbuena. Él los usará para la visita de un alto mando en la noche. Mientras todos duermen, se entera que su compañero Balbuena tiene un lugar secreto y ahí esconde los zapatos. Al siguiente día, sale Franz. Tienen que tomar unas fotos a unos presos que intentaron escapar. Franz se entera por las fotos que no fue una fuga. Y también que no coinciden los números de identificación. Su compañero solo le dice que debe llevar el informe. Cuando lo hace, habla con el encargado de organizar todo este papeleo. Él le comenta que están modificando los registros para salvar a los Noche y Niebla. Parece que son del Partido Comunista. Y son personas que están en la mira y los asesinarán en algún momento. Por eso los cambios. Franz le pide cambiar los números con un preso de Gusen. Él acepta si le consigue trabajo a un Noche y Niebla. Posterior a esto, le está enseñando a otro cómo hacer las fotografías. Eso es Noche y Niebla. Terminan las fotografías que le había prometido a un alemán junto a su familia. Cuando llega a entregárselas, él está muy molesto porque supuestamente se equivocaron en el registro y el papá del niño está muerto. Franz trata de intermediar. Los deja solos un momento y mientras Franz le intenta pasar un cigarro, este tipo le dispara. Él le deja el cigarro y toma la armónica. Pero este hecho lo deben sustentar. Así que les ordenan que le tomen una foto como si hubiera intentado escapar. Después de esto, Franz busca al niño. Él le entrega la armónica y le dice que su padre le manda saludos. Posterior a esto, mientras observa a unos negativos, decide esconderlos. Le podrían servir más adelante de pruebas. Luego de esto, busca a sus compañeros mientras todos están entretenidos. Tienen un radio casero donde se enteran que los alemanes están perdiendo la guerra. Ellos celebran, pero uno de ellos queda pensativo y le dice a Franz que puede ser contraproducente. Y le entrega la radio para que él la esconda. Franz la pone en el sitio donde Balbuena esconde los zapatos. Después de esto, Franz y Balbuena reciben la orden de quemar todo el material que los puede inculpar. Cuando están sacando todo, Balbuena descubre lo que había escondido Franz. Él lo convence en dejarlas. Balbuena le dice que lleven negativos vírgenes para no levantar sus pechas. Cuando están quemándolos, se les cae uno de los archivos. Paul los recoge y los tira al horno. Se retiran y Paul le dice a Franz que merece una recompensa. Le permiten bañarse y estar con una mujer. Al terminar, Paul les toma una foto desde la puerta. Sale y lo felicita de nuevo diciéndole que siga así. En la noche, habla con uno de sus compañeros para reunir a hombres de confianza y poder esconder los negativos. Franz vuelve a hablar con la española para que esconda algunos de los negativos. Así proceden a esconderlos por todo el sitio. En la noche, están celebrando todos. Y uno de los capos, al escuchar, llega a terminar la fiesta. Franz dice que estaban ensayando una hora. Y este tipo se va. En la mañana siguiente, cuando habla con Paul, se entera que a unos presos se los llevará un ricachón. Que tienen un mejor estilo de vida con estas personas. Luego, busca al niño. Él no quiso irse con el señor. Antes decidió hacerse el enfermo para que lo llevaran a Gusen. En el sitio, escucha la armónica. Es alguien que está enfermo. Él le muestra que encontró unos de los negativos. Al final, le dice que le debe una. Y le devuelve la armónica. Posterior a esto, mientras fumigan, los cuartos planean sacar los negativos en una caja. Y Franz se irá en ella. Pero los nazis encuentran la radio. Así que golpean a Paul Buena y se lo llevan. Como habían dicho que estaban montando una obra, esto sirve de distracción mientras Franz se infiltra a la carpintería. Ahí, lo está esperando el tipo que le devolvió la armónica. Uno de los capos sale a dar su ronda con el que cantaba anteriormente. Lo lleva hasta la escalera que construyen y lo tira. Acabando con la vida de él con sus pies. Franz habla con su compañero, pero él le dice que quiere ir en la caja. En esas pasa el capo en su ronda. Como Franz no lo quiere dejar ir, él intenta hacer que lo vean. No queda de otra que aceptarlo. Cuando le entrega todos los negativos, le dice El capo regresa a ver la función de magia mientras Franz sella la caja. Al instante se enteran que falta uno de los presos. Así que los forman para contarlos. Al siguiente día, Franz y su compañero revisaban el medio por donde se iban a comunicar con el que se escapó. Pero aún no saben nada de él. Cuando regresa a su trabajo, encuentra a Paul tomándole la foto a un nuevo. Le pide que se pare al lado de él para la foto. Franz se entera que él tuvo acceso a un lugar con varias chicas. La cosa es que después de esto, lo llevan a una fiesta del hijo del director de Mauthausen. Está por recomendación de Paul. Así que tomará algunas fotos. Gracias a esto, logra acercarse al tipo ricachón. Y lo convence de que se lleve al niño. Cuando habla con Anselmo, le pide que se lleve los negativos con él. Pero él está muy enojado por lo de su padre. Cae la noche y el director de Mauthausen le regala un arma a su hijo. Franz intenta hablar de nuevo con Anselmo, pero se le caen las copas. Mientras la recoge, aparece el hijo del director apuntando con su arma. Dispara, pero no tiene balas. Todos se ríen, pero después de esto, el director le enseña cómo manejarla. Matando a uno de los prisioneros. Él ordena a su hijo que mate a Anselmo. Pero gracias a la intervención de Franz y al señor adinerado, se libra de esta. Franz aprovecha y le entrega los negativos antes de que se lo lleven. Volvemos a Mauthausen, donde están a punto de colgar al que intentó escaparse con los negativos. Después de hacerlo, Franz queda muy molesto. Y se encuentra de nuevo en el estudio fotográfico con Paul. Ahí lo enfrenta. Él logra dejarlo en el suelo, aunque llegan refuerzos y lo terminan encerrando. Escucha una voz en el sitio. Es de Balbuena, en la celda de enseguida. Le cuenta que el de la caja estuvo en el mismo sitio. Y que aparte de comer gusanos, también se comió los negativos por detrás. Así que Franz los busca, pero al final le muestra que los tiene. Balbuena se los entrega y mientras Franz los trata de esconder, se acercan los alemanes. El director intenta hacer que le diga dónde están los negativos, pero no consigue nada. Así que lo dejan solo por un rato, hasta que se queda dormido. Cuando despierta, escuchan los disparos. Los nazis los sacan de ahí en un auto junto a otros presos. También estaba Balbuena. Los intentan matar con gas, pero esto no funciona. Así que lo sacan del sitio. Un alemán le apunta a Franz, pero suena una explosión y los deja. Al quedar Mauthausen sin nazis, se desquitan del capo. Mientras tanto, Franz regresa a buscar los negativos que había escondido. Toman algunas armas y Franz sigue recogiendo los negativos. Lamentablemente, encuentra el tipo con el que se tomó la foto sin vida. Por último, Franz toma la cámara que tiene Paul. Se encuentra con la chica que estuvo antes y le entrega los negativos que escondió. Toma registro fotográfico de todo lo que pasa después de esto. El ejército norteamericano fue quien logró la liberación de todas estas personas. El fotógrafo de Mauthausen logró recoger más de 20.000 fotografías que sirvieron como prueba en contra de los nazis. Y fin. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, activar la hermosa y sensual campanita para que YouTube te avise cada vez que subo video. También no olvides seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima. Le escribí a la muerte, señora. Es un placer.